hola familia amigos suscriptores como están espero que todos se encuentren muy bien en sus hogares en este hermoso día que dios nos ha regalado espero y que se la estén pasando muy bien mis amigos hoy quiero invitarlos a que me acompañen a cocinar algo rico que vamos a comer el día de hoy ya tengo todo listo ya para empezar a preparar todo esto mis amigos así es que mis amigos acompañen de vámonos ya ahora sí ya por aquí tenemos todos los ingredientes mis amigas hoy vamos a hacer unas pescadillas aquí tengo yo filete de tilapia ya limpiecito ahorita lo vamos a cortar también ya preparé un guacamole y tenemos un rico y delicioso guacamole también tengo por aquí ya jitomate picado son dos jitomates grandes picados una cebolla medianita chile serrano también ya picadito por aquí tengo otros chiles más por si hace falta por si no pica y también tengo aquí tres limones que vamos a usar cuando ya tengamos listas las pescadillas para deleitarlas también ajo dos dientitos de ajo y pimienta y claro que por supuesto las tortillas no sé si ya les había dicho de las tortillas tengo tortillas las suficientes para preparar todo esto y la sal que tengo ahí bueno amigas así es que ahora sí ya vamos a empezar con esta rica comida vamos a economizar en estos tiempos de crisis que estamos pues a economizar mis amigas preparando algo sencillo pero delicioso ahora estoy cortando los filetes así en cuadritos para ponerlo a freír también junto con todas junto con todos los ingredientes que vamos a freír y así es como vamos a terminar con esto enseguida amigos esto estará muy rápido maniobrando con ellas no se rompan es por eso que necesitamos meterlas así en una bolsita si es que las vamos a meter al microondas ahora ya tengo el aceite caliente le voy a agregar la cebolla movemos ahora ya la cebolla está cambiando de color le voy a agregar el ajo en estos momentos lo ponemos lo ponemos lo ponemos se cocine un poquito ahora les voy a agregar los serranos movemos le agrego el jitomate le agrego el jitomate le agrego el jitomate le voy a agregar sal le agrego el jitomate ahora le voy a agregar la pimienta al gusto revolvemos y ya en estos momentos le voy a agregar la tilapia Ya enseguida vamos a probar de sal Esto va a estar súper rico Las pescadillas de tilapia Pronto va a estar listo Estoy probando de sal Está bien de sal Está rico Vamos a dejar que se le consuma un poco más el juguito Tenemos que esperar un poco más Ahora sí después de 15 minutos Ya casi no tiene nada de juguito Así que ya ahora sí Ya le voy a apagar Esto ya está 15 minutos Bueno ahora sí ya tengo aquí las tortillas ya calientitas Tengo unos palillos Aquí está ya el pescado Ya todo guisado Un plato donde voy a ir poniendo ahorita las pescadillas que vamos a ir preparando Y así es como vamos a empezar con esto Agarramos una tortilla Y le pongo el pescado Con eso me parece que está bien Suficiente Para doblar Le ponemos un palillo por aquí Y el otro por el otro lado Para que no se abra Y así Así es como nos van a ir quedando todas Ponemos otra Así es suficiente Agarramos los palillitos Y cerramos Y la otra por este lado El otro palillito por este lado Y así nos van a ir quedando 12 pescadillas Y usé 7 filetes de pescado Y la apia Ya eso es lo único que me queda De ahí saldrán 2 Serían 14 en total 14 pescadillas de 7 filetes Mis amigos Rinde para mucho Para muchas pescadillas Así es que a prepararlas amigos Fácil y rico Fácil de hacerlos Pero muy ricas Así es que ahora vamos a freírlas Ahora vamos a poner el aceite En el sartén Que ya lo tengo aquí Listo Ya esperando su momento Prendo la estufa Y le agregamos Y le agregamos suficiente aceite Para freírlas Ahora sí creo que el aceite ya está caliente Y las empezaremos a poner Porque se me quieren romper Oh my Es por el juguito que les queda Mis amigas Es por eso que Se moja la tortilla Y se quieren romper Pero Esperemos que no se nos rompan todas Vamos volteando Vamos volteando También por aquí Tengo ya un plato Listo para poner ahí Las pescadillas Con servilletas absorbentes Y seguimos aquí Cuidando Las pescadillas Ya hemos terminado Amigas Y amigos Ahora sí Vamos a disfrutarlas A estas lindas pescadillas Yo tengo aquí todas Miren Ya están aquí Ya nada más Nos faltan Dos más Y terminamos Amigas Así nos han quedado Las pescadillas Bien ricas Bien deliciosas Ya listas Ahí ya con el limoncito Listo para Agregarle a nuestra pescadilla El que quiera morder un chile Pues ahí hay Hay cremita también Crema Y guacamole Así es como vamos a acompañar Estas deliciosas Pescadillas Gracias por su compañía Mis amigos Que tengan Un hermoso día Y que Dios los bendiga siempre Ahora ya me voy a preparar Mi pescadilla Ya está aquí Abrimos Le agrego guacamole Al gusto Si les gusta mucho Pónganle bastante Luego le agregamos Su limoncito Y a disfrutar Y si les gusta la cremita Agréguenle un poquito De crema Y así se les va a ver Su pescadilla Con cremita No se alcanza a ver bien ¿Verdad? Ahí está Rica y deliciosa Mis amigas Hemos terminado Gracias por acompañarme Amigas Y amigos Espero que todos Se encuentren muy bien Disfrutando en sus hogares Así es que nosotros Vamos a disfrutar De lo que ya hemos preparado Junto con todos ustedes Amigos Que ahora vamos a disfrutar De estas pescadillas Tan ricas Y deliciosas Amigos Miren La hemos preparado bien Con su cremita Y su guacamole Súper ricas Y deliciosas Le hemos puesto Su limoncito Y están mal Ricas Ricas Así es que a disfrutar Amigos Primero ustedes Buen provecho Mis amigas Espero que las hagan Y que les gusten Están muy buenas ¡Súper ricas! ¡Súper ricas! ¡Súper ricas! ¡Súper ricas! Miren ¡Súper ricas! ¡Súper ricas! ¡Súper ricas ! ¡Gracias!